Hola amigos y amigas, en esta oportunidad les traigo las mejores probabilidades para ganarle a las loterías en la semana comprendida del 12 de septiembre al 17. Como siempre pidiéndoles que se suscriban a mi canal, darle me gusta a los videos y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que se están subiendo constantemente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pueden jugar el 54-17, 77-28, 40-45, 21-39, 69-52. 5-86, 347, 943, 711, 722. 7, 7, 7, 4, 3, 98, 8, 95, 9, 34, 9, 27. Igualmente les presento la fórmula que se compone del resultado anterior y la fecha de la lotería en que estamos jugada en que estamos jugando. Esto con el fin escojan el número de su agrado y lo apuesten. La lotería del Tolima, resultado anterior, 29-59, muelas o últimas cifras más demoradas, 0-6-8-2-1. Pueden jugar el 86-40, 74-96, 63-28, 0-1-62, 17-11. 1-44, 5-83, 3-69, 3-27, 9-42. 7, 30, 5, 52, 8, 27, 5, 58, 6, 33. 7, 30, 5, 52, 8, 27, 5, 58, 6, 33. Martes 13 de septiembre, lotería de la Cruz Roja, resultado anterior, 22-13, muelas o últimas cifras más demoradas, 9-5-0-6-2. Pueden jugar el 98-49, 66-65, 39-0-0, 44-36, 73-22. Los demás números también tienen mucha opción de caer, los pueden tener en cuenta. 4-34, 7-74, 5-94, 4-59, 4-18. 8-42, 7-99, 4-35, 9-7-7, 6-24. Lotería del Huila, resultado anterior, 70-31, muelas o últimas cifras más demoradas, 5-2-9-6-8. Pueden jugar el 67-55, 23-7-72, 34-69, 16-06, 95-18. 7-34, 0-77, 9-68, 7-30, 5-52, 7-74, 0-25, 5-74, 2-0-7, 9-63. Para el miércoles 14 de septiembre, Lotería del Meta, resultado anterior, 0-7-52, muelas o últimas cifras más demoradas, 5-1-0-6-7. Pueden jugar el 82-15, 58-91, 99-80, 26-46, 65-67. 7-27, 99-98, 5-94, 7-75, 3-27, 8-8-6, 2-3-9, 7-27, 4-68. Lotería del Valle, resultado anterior, 16-85, muelas o últimas cifras más demoradas, 3-6-9-2-4. Les sugiero jugar el 65-13, 0-2-0-6, 91-39, 50-42, 73-74. Los 3-6, 2-24, 2-0-2, 0-22, 0-28, 4-48, los 3-2, 9-20, 9-54. Lotería de Manizales, resultado anterior, 14-63, muelas o últimas cifras más demoradas, 8-1-2-9-7. Pueden jugar el 77-98, 48-71, 53-12, 90-29, 26-57. 5-0-9, 5-94, 1-12, 7-12, 7-47. 2-46, 5-39, 5-0-9, 3-59, 7-61. Jueves 15 de septiembre, Lotería de Bogotá, resultado anterior, 0-8-90, muelas o últimas cifras más demoradas, 5-4-13-9. Les sugiero jugar el 69-35, 55-24, 40-83, 84-46, 77-79. 8-79, 5-61, 7-07, 1-67, 4-37. 7-18, 5-98, 7-12, 9-56, 2-11. Lotería del Quindío, resultado anterior, 91-00, muelas o últimas cifras más demoradas, 7-3-4-2-6. Pueden jugar el 84-17, 13-53, 39-74, 47-92, 50-26. 0-10, 1-12, 1-34, 2-28, 6-58. 8-20, 1-99, 9-52, 9-11, 8-35. Viernes 16 de septiembre, Lotería de Medellín, resultado anterior, 41-16, muelas o últimas cifras más demoradas, 9-5-3-0-1. Les sugiero juzgar el 92-89, 27-05, 54-33, 63-70, 80-41. 5-27, 9-44, 7-36, 6-38, 7-67. 2-68, 6-33, 6-39, 7-79, 6-51. Lotería de Santander, resultado anterior, 38-57, muelas o últimas cifras más demoradas, 5-6-3-9-0. Les sugiero juzgar el 44-75, 53-46, 19-23, 0-2-09, 97-90. 1-32, 4-59, 2-57, 9-55, 7-50. 3-92, 4-21, 2-0-4, 2-45, 3-49. Lotería de Ulrizaralda, resultado anterior, 97-39, muelas o últimas cifras más demoradas, 1-2-4-0-5. Les sugiero juzgar el 0-9-11, 29-72, 15-64, 62-50, 54-85. 6-0-2, 6-28, 8-42, 8-49, 0-86. 4-82, 6-0-4, 6-6-9, 0-62, 2-57. Sábado 17 de septiembre, Lotería de Boyacá, resultado anterior, 0-5-75, muelas o últimas cifras más demoradas, 4-8-3-9-1. Les sugiero juzgar el 40-64, 14-98, 26-33, 97-09, 69-81. 5-22, 7-41, 1-23, 1-22, 7-48. 7-18, 7-48, 2-64, 7-74, 6-51. Lotería del Cauca, resultado anterior, 83-06, muelas o últimas cifras más demoradas, 4-8-3-9-2. Les sugiero juzgar el 61-84, 90-48, 34-13, 59-29, 78-62. 1-36, 4-93, 4-59, 3-28, 9-50. 5-38, 4-05, 8-79, 0-49, 5-23. Esta semana tiene unos días especiales, como son el martes 13, que tiene Agüero para apostar. Y el sábado 17, Día de la Pobre y la Amistad. Agradezco su atención. Les deseo mucha suerte. Que ganemos. Hasta pronto.